Es bueno estar una vez más en la Maratónica de Enlace, esta cadena de televisión y esta plataforma digital donde encontramos el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los 7 días de la semana a las 24 horas del día y eso es algo extraordinario, estamos muy contentos de venir una vez más a las Maratónicas sabemos que estos son tiempos de milagros, son tiempos donde tantos hombres y mujeres predican y saturan los aires con fe cuando se predica la palabra eso establece atmósferas de milagros y yo quiero que tú en esta hora abras tu corazón al pequeño mensaje que yo tengo voy a predicar unos minutos pero yo siento en mi corazón que esto va a ayudar a multitud de personas que nos están viendo en esta hora nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos, hay temporadas que terminan y hay temporadas que comienzan no te sientas mal cuando una temporada termina porque lo que significa es que viene una nueva y las temporadas de Dios siempre son mejores y aparte de eso tenemos que confiar en el Señor nuestro Dios sabe lo que hace, muchas cosas vienen a nuestras vidas, suceden en nuestras vidas y de momento se van de nuestras vidas y Dios lo permite intencionalmente porque nuestro Dios nos ama nuestro Dios es perfecto y nuestro Dios tiene mejores planes con nosotros ahora yo quiero leerte un versículo muy poderoso, el Señor muere, el Señor resucita en el momento que resucita comienza a conectarse con sus discípulos una vez más ya no era lo mismo, ya era una nueva temporada cuando Él estaba encarnado como Cordero y hacía milagros pues era Dios encarnado pero cuando es levantado de la tumba cuando resucita de los muertos ya Él viene con poder, con gloria ya es un Dios que venció la muerte ya es un Dios que no lo controla el espacio, ni el tiempo, ni las paredes y Él viene a reconectarse con sus discípulos y viene a sacudirlos a decirle está bien me vieron morir, vieron lo peor han visto, me vieron pasar por lo peor que hemos pasado mi padre y yo pero yo no he terminado, yo tengo una palabra para alguien Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado con tus hijos Dios no ha terminado con tu economía, Dios no ha terminado con tu familia con tu matrimonio, Dios no ha terminado con tu vida ahora mira lo que dice Juan capítulo 20 versículo 19 cuando llegó la noche aquel mismo día, el primer día de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de los discípulos y lo primero que dijo paz sea a vosotros ahí hay un intercambio, cuando viene la palabra del Señor Jesús hay un intercambio, Jesús estaba reemplazando estaba reemplazando algo, estaba arrancando el miedo y estaba plantando paz, no solamente estaba plantando paz estaba plantando intimidad, estaban solos, escondidos el miedo los había hecho cerrar la puerta pero la puerta que los discípulos cerraron no se cerró para que el Señor viniera a ellos Él no necesitaba abrir ninguna puerta Él pasó por en medio de la puerta y se pasó en medio de ellos le dijo paz sea a vosotros en otras palabras hay un intercambio estoy reemplazando el miedo por intimidad estoy reemplazando el temor por la paz por la prosperidad que yo tengo para ustedes ¿sabes? hemos pasado momentos difíciles y no solamente por la pandemia y no solamente por la situación económica y la situación política de Latinoamérica sino situaciones individuales mientras vivimos y tengamos vida siempre vienen momentos agradables y siempre vienen tormentas todos pasamos por tormentas pero si tú eres una de esas personas que has pasado en los últimos meses por situaciones muy difíciles con tu familia por situaciones muy difíciles con tus hijos o con tus nietos o situaciones difíciles con la economía del hogar yo vengo a decirte que hoy el Señor está entrando por tu puerta y te está dando esa palabra que dice paz la palabra paz, la palabra shalom que habla de quietud, de confianza, de seguridad y habla de un nuevo comienzo podemos profetizar en esta maratónica que hay un nuevo comienzo para la iglesia podemos profetizar en esta maratónica que hay un nuevo comienzo para tu familia que hay un nuevo comienzo para tu economía pero es importante que tú abraces la palabra porque mira lo que el Señor le dijo y cuando le dijo esto le mostró las manos y le mostró el costado en otras palabras le estoy diciendo yo soy real mira mis manos mira mi costado en las manos estaba la cicatriz de la cruz pero también estaba la victoria de la cruz me hirieron me trataron de paralizar pero no me pudieron paralizar o sea la evidencia que el venció lo peor la evidencia que el es el vencedor no importa lo que le hubiesen hecho el Señor iba a seguir adelante con los planes que tenía para sus discípulos y le dijo mira mis manos mira mi costado yo soy real pero yo he vencido la realidad de la vida es que había un ejército que había una comunidad religiosa y que había una multitud que me quería destruir pero yo los vencí servimos un Dios vencedor no importa cual sea tu realidad nuestro Dios está por arriba de tu realidad no importa cual sean las malas noticias que han tocado tu puerta en esta temporada servimos un Dios que por arriba de las malas noticias Él sigue siendo Dios poderoso que vence y que entra en tu casa para decirte paz sea con vosotros y mira lo que dice entonces volvió a hablar otra vez por segunda vez dice para vosotros como me envió el Padre así también yo os envío siempre ha sido el corazón de Jesús activar a su iglesia hacer cosas extraordinarias siempre ha sido el corazón de Jesús activar a sus hijos hacer cosas diferentes siempre ha sido la voluntad del Padre comprobarte como se los comprobó a sus discípulos entrando y mostrándole el costado de los pies comprobarte que tú puedas comprobar que lo que Él dijo que Él era Él lo será en tu vida si la Biblia dice que Él salva Él te salva si la Biblia dice que Él te sana Él te sana si la Biblia dice que Él rescata a nuestros hijos y que nuestra descendencia será bendita en la tierra tu descendencia será rescatada y tu descendencia será bendita en esta tierra y la parte última de este versículo escucha bien habiendo dicho esto sopló y dijo recibid al Espíritu Santo a quienes ustedes remitierais los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvierais les serán retenidos les sopla la unción del Espíritu Santo y los establece en autoridad yo quiero que en esta hora tú recibas esta palabra no más temor no más estar escondido no más duda hoy el Señor está reemplazando la duda por fe hoy el Señor está reemplazando la parálisis por tu llamado por el propósito divino contigo y con toda tu casa y hoy el Señor está reemplazando el unanimato por la autoridad que Él compró en la Cruz del Calvario muchos de ustedes nos están viendo ahora y han estado paralizados han estado escondidos han dudado y han cedido la autoridad al temor a la intimidación por las circunstancias por la realidad de lo que tú estás viviendo pero por arriba de tu realidad hay un Dios que siempre gana por arriba de tu realidad por arriba de lo que te pueda haber hecho el enemigo, el diablo, lo que tú quieras o tus errores por arriba de todo eso hay un Dios que lo que promete lo va a cumplir ningún error humano ni ninguna maldad del infierno ni ninguna agenda contra la iglesia podrá vencer al Dios que ha profetizado ya victoria para tu vida en esta hora yo quiero llamar aquellas personas que están pasando momentos difíciles tal vez sea en tu familia, en tu hogar hay división en tu hogar hay desesperación en tu hogar y hay escasez en tu hogar yo quiero que tú recibas esta palabra porque el Señor le sopló el Espíritu y le dijo recibid recibid o sea había una participación si ellos no lo recibían Él está soplando el Espíritu Santo pero si ellos no lo reciben pues no sucede nada hay una participación humana en los milagros que Dios quiere hacer en la tierra y esa participación tiene que ver con fe que actúa con fe que se levanta con fe que se pone en movimiento yo quiero que tú recibas esta palabra y yo quiero que tú te levantes y marques el teléfono tú vas a ver un teléfono en pantalla es el teléfono de la maratónica de enlace ¿sabe? estos tiempos de maratónica son tiempos donde fluye lo sobrenatural hemos visto a través de los años miles de testimonios de salvación de sanidad de milagros en la familia con los hijos en la economía porque donde hay fe la antesana de un milagro es que alguien recibió la palabra por eso el Señor le dijo reciban al Espíritu Santo si no lo reciben no hubiesen tenido la autoridad que le estaba dando y en esta hora tú vas a recibir esta promesa bíblica que tú y tu casa servirán al Dios vivo tú vas a recibir que nada le faltará a los justos tú vas a recibir lo que dice la Biblia que la casa de aquellos que honran a Dios es una casa bendita llena de paz y de prosperidad tú vas a recibir que somos más que vencedores en Cristo Jesús tú vas a recibir que la Biblia dice que aquel que ora que aquel que clama que cuando dos o más se ponen de acuerdo Jesús está ahí la Biblia dice que cuando aquellos que pidan en fe aquellos que pidieran en fe lo van a recibir tú vas a recibir las promesas bíblicas porque hoy es el día de tu milagro así que si tú estás pasando por una situación difícil en tu casa yo quiero que tú nos llames ahora vas a ver un teléfono en pantalla vas a ver la información de cómo te puedes conectar con enlaces tal vez puede ser a través de la página de internet de enlaces también vas a ver la información del Whatsapp en el Whatsapp te puedes conectar con nosotros con el Whatsapp si tú necesitas oración porque has estado paralizado tu casa tu finanza tu economía tu ministerio ha estado paralizado hoy es el día que Dios entra por tu puerta cerrada por tu escondite en el lugar donde te escondiste del hombre ahí mismo te mete Dios a decirte paz shalom prosperidad bendición y el soplo del Espíritu sea contigo no tengas temor no tengas miedo tus hijos van a volver a la casa tu matrimonio va a ser restaurado tal vez sea una situación de tu salud de tus problemas en la salud problemas en tu cuerpo hemos visto y sabemos que nuestro Dios es un Dios que tiene poder el cáncer no lo puede detener la diabetes no lo puede detener las infecciones pulmonares no lo pueden detener tal vez sea una situación con un ser querido que los médicos y la ciencia te han dicho no puedo más bueno Dios es el Dios que puede Dios es el Dios que sigue sigue adelante con sus planes la ciencia no limita a Dios la ciencia no limita a Dios la ciencia tendrá límites pero el Dios de la Biblia no tiene límites o cualquiera que sea tu situación yo quisiera que tú te levantaras marcaras el teléfono de enlace déjame orar por ti yo quiero orar por tu situación trae una ofrenda al altar de esta maratónica siembra con fe siembra con amor siembra con esperanza y traenos tu motivo de oración aquí en enlace que queremos orar queremos interceder a favor tuyo vamos a un tiempo de administración musical vamos a un tiempo de exhortación de alabar a nuestro Señor Jesucristo usted se levanta usted marca el teléfono y yo voy a estar orando los próximos 20 minutos vamos a estar orando por todas las peticiones de oración que entren en esta maratónica de enlace adoremos al Señor Música Música